¿Y cómo goza la mariposa cuando en su copa toma la sopa por el jardín? Sopa de rosa o de jazmín. Tanta le cabe que ya no sabe quién se la topa volando hermosa de copa en copa. Si es mariposa o marisopa. El poema que les acabo de contar es La mariposa, de Elsa Bornemann. Y está en su libro, que lo tengo por acá, El disparatario. Yo soy Laura Cotón, ella es mi marisopa. Muchas gracias por escuchar. Gracias.